El doctor José Salinas listo para aprender todo sobre materia previsional. ¿Cómo le va, Doc? Bienvenido. Muchísimas gracias. Aprendemos juntos. Aprendemos todos juntos, es verdad. ¿Qué tema vamos a tratar hoy, Doc? Bueno, si te parece, quería comentar asuntos que me están cayendo, o sea, están acudiendo a la consulta. Retiros por invalidez, que lamentablemente están volviendo los casos de suspensión de retiros por invalidez, que es una clase de beneficios, ¿sí? Bien. Primero, de Sassnenos, ¿qué es un retiro por invalidez? Es un beneficio que adquieren las personas que tienen una incapacidad laboral, tienen que superar un porcentaje, ese porcentaje se lo da Comisión Médica 26, que es un organismo que depende de la Superintendencia de Salud, ¿bien? Se inicia en ANSES, pero es derivada el solicitante a Comisión Médica 26, que es la de San Juan, la jurisdicción en San Juan. Y aparte tienen que tener determinados aportes en el último tiempo, que denominamos regularidad de aportes. Bien, cuando cumple con esos requisitos, si la persona está trabajando en dependencia, se supone que ya no puede trabajar más porque tiene una incapacidad laboral, le piden la baja o el cese laboral, ¿bien? Va a su empleador, llámese privado o el Estado, y consigue esa baja laboral, la presenta en ANSES, y si la fecha de cese es el 30 de noviembre, a partir del 1 de diciembre, ya le empieza a pagar el beneficio al organismo previsional. ¿Bien? Hasta ahí todo perfecto, obtiene el beneficio. Muchas personas lo confunden, dicen, me he jubilado. Y no, no es una jubilación. Es un beneficio que por el lapso de 3 años es transitorio. Se llama retiro transitorio por invalidez. Bien. Bien, lo prevé la 24.241, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, artículo 48, 49 y en adelante. Y por los primeros 3 años es transitorio. Dentro de ese lapso debe ser llamado por la misma Comisión Médica, ¿sí? Lo revisa. Si continúa, si alcanza el mismo porcentaje, que es del 66 o más, el beneficio se transforma en retiro definitivo por invalidez. Bien. Y el ANSES nunca más, o sea, Comisión Médica nunca más lo va a revisar. ¿Bien? ¿Cuál sería una...? Por ahí muchos no le dan mayor importancia, salvo cuando van a sacar un préstamo de ANSES. No pueden acceder los que tienen un retiro transitorio, ¿sí? No así. Sí, los que tienen un retiro definitivo, porque lo van a tener, vendría a tener un mismo efecto que el beneficio jubilatorio. Bien. Está sucediendo últimamente, lamentablemente, lo que sucedió hasta el año 2018, ¿sí? Que se encuentra en la persona, cuando va al banco a cobrar, le dicen, no, no tiene acreditado el dinero. Ah, ¿cómo que no? No. ANSES informó, o sea, no traspasó el dinero a su cuenta. Bueno. Vaya, consulte al ANSES. ¿Bien? Se va la persona al ANSES y le entregan una contancia que se llama RUB, Registro Único de Beneficiario, donde sale suspendido preventivamente. Bien. Obviamente, la gente se asusta. Exacto. ¿Por qué motivo lo pueden suspender? Por eso es muy importante que tengan actualizados sus datos en ANSES, en el famoso ADP, Acreditación de Datos Personales, el número de teléfono, el correo electrónico, ¿sí? Porque se hace un cruce de datos con Superintendencia de Salud y tal vez lo han notificado por correo electrónico. Pero nunca se enteró. Nunca se enteró. O le ha llegado la notificación porque no actualizó su domicilio, le ha llegado por escrito a un domicilio donde vivía con anterioridad. No tomó conocimiento y, lamentablemente, esa información pasa al ANSES y se le suspende el beneficio. Bien. ¿Qué caminos tiene? Si es empleado de la administración pública y le suspendieron el beneficio, bueno, tal vez puede intentar la reincorporación, ¿sí? Por ahí, la mayoría de las personas que accedieron a este beneficio no están aptas para trabajar. Y cuando pasó un lapso de tiempo, en vez de uno mejorarse, lo común que uno empeore de salud, según las patologías, ¿no? Pero es la lógica. Entonces, esa es una opción, ¿sí? Sucede por ahí con los docentes, inician el trámite para reincorporarse hasta que vuelvan a solicitar el beneficio, según el caso. Pero hay un camino que es por la vía judicial. Lo que sí o sí hay que hacer es apelar. ¿Sí? Llega, por ejemplo, si llega el dictamen de comisión media, hay casos que no llega el dictamen y hay casos que sí, bajándole el porcentaje de incapacidad. Automáticamente se suspende el beneficio. Hay un plazo de cinco días hábiles para apelar ante la misma comisión médica. Se puede hacer con patrocinio letrado o sin patrocinio letrado, porque estamos hablando de una apelación a la comisión médica central, que es una segunda instancia. Generalmente, comisión médica central coincide con comisión médica 26, y que es la de primera instancia. Bien. En ese caso, hay que apelar dentro de cinco días hábiles. Ahora sí tienen que, sí o sí, ir a la justicia y acudir con un abogado. ¿Sí? Con un letrado como apoderado o letrado patrocinante. Pero mientras tanto, mientras se apela, porque la persona ya estuvo cobrando el beneficio, lo que sí resulta en estos casos es interponer una medida cautelar autónoma ante la justicia federal. Se le pide al juzgado, presentando los dictámenes, acreditando que estuvo cobrando el beneficio, que mientras tramite la apelación, la persona pueda cobrar. Bien. Y por lo tanto, mantener su obra social, que es también un factor muy importante. Claro. Personalmente pido que se oficie a la obra social a fin de que se le restablezca los servicios. ¿Por qué? Porque generalmente estos trámites salen bien cuando han estado percibiendo el beneficio de retiro por invalidez y cuando se le restablece el beneficio, a la persona se le descuenta retroactivamente la obra social. O sea que es un descuento importante. Un descuento importante. Entonces la obra social cobra por periodos en los que no prestó servicio. Por eso se solicita la misma medida cautelar autónoma que se restablezcan los servicios de la obra social. Bien. Aunque todavía el ANSES no dé cumplimiento con la sentencia, porque con el retroactivo se va a cobrar la obra social. Bien. Así que este es el camino. Y también, ¿qué puede suceder, Vanessa? Que se venza el plazo para apelar. Hay muchos casos que las personas, como te digo, no sabían porque la recibió un familiar que nunca le avisó. Sucede. O porque dejaron la notificación del correo, el correo electrónico ya nunca más entraron en ese correo electrónico. O porque llegó en papel al domicilio anterior, donde ya no viven, donde alquilaban. Bueno, también hay una solución. Lo importante es que hayan cobrado el beneficio en algún momento y se puede interponer una acción de amparo. Bien. Bien. Acreditando los requisitos es posible. Siempre y cuando se acredite la enfermedad, ¿no? Ajá. Bien. Así que hay solución vía judicial, no hay que dejarse estar. Exacto. Esa es la recomendación. Hay que acudir dentro de los plazos y, bueno, según el caso, también se puede hacer algo si se vencieron los plazos para apelar. Bien. Por ejemplo, ¿cuál es una de las invalides, una causa de invalides que sea la mayoritaria por la que se dan estos retiros, Doc? Y problemas cardíacos. Los mayores problemas de suspensión se dan con enfermedades psiquiátricas. Bien. Yo no soy un especialista en medicina, pero sí veo en los dictámenes que por ahí hay criterios muy distintos, sí, entre los mismos psiquiátricos. Claro. ¿Y qué pasa a veces? He visto casos donde una persona que tiene problemas psiquiátricos es atendido por un psicólogo. Bien. Examinado por un psicólogo. Sabemos que no es la... No tiene su competencia. Claro. No tiene el mismo conocimiento, un psiquiátrico, un psicólogo. Entonces, por ahí uno tiene que observar eso y en la apelación hacerlo notar, solicitar la intervención de un médico psiquiatra. Y ver, hay casos que sí se revierten vía administrativa. Acompañar nueva prueba que en su momento no aportamos. Bien. Hay que estar atentos a eso. Entonces, por ejemplo, una de las cosas importantes para tener en cuenta es tener datos actualizados en ANSES para tener conocimiento. Importantísimo. Inmediato sea alguna resolución de este tipo, ¿no? Sí. Correo electrónico, teléfono y domicilio. ¿Y eso cómo lo cargamos en mi ANSES? Con la misma clave de la seguridad social que se genera desde la página de mi ANSES pueden actualizar los datos. Bien. Si se bloquea la clave, sí tienen que acudir personalmente para el desbloqueo al ANSES. Bien. Eso es importantísimo para cualquier trámite. O sea, para quien se maneje con ANSES porque tiene allí algún beneficio. Claro. Para todos los beneficios, tener los datos actualizados. Y en este caso, sobre todo, consultar para evacuar cualquier duda, ¿verdad? Sí, y en caso de que sufra la suspensión del beneficio o retención del beneficio, más allá de acudir al ANSES, va a tener que, o sea, hay una posibilidad por la vía judicial, ya va a tener que acudir a un letrado, a un abogado previsionalista. Bien. ¿Los plazos para que esto tenga una resolución? ¿Cómo son, Doc? En el caso de una medida cautelar autónoma, son bastante acelerados, ¿sí? Siempre digo, el Juzgado Federal de San Juan, a diferencia de otras provincias, funciona muy bien. También, más o menos una semana, semana y media. El problema no está en el tiempo para que se dicte la sentencia, sino en el lapso que sucede hasta que se cumpla la sentencia, ¿sí? Porque ordena que el ANSES restablezca el beneficio a partir del mes siguiente al que se notifica. Uno notifica en noviembre, ANSES debería cumplir en diciembre. Sí. Esa es la lógica. En la práctica no se da. No se da, claro. Eso dice el sentido común, pero que es después el menos común de los sentidos. Bueno, doctor, para consultarlo a usted, ¿cómo comunicarse? Bien, 2644-538-171. Bien, buenísimo. Si no, nos contactan a nosotros y le... Evacuamos la duda. Exactamente, para las próximas citas acá. Entonces, el lunes lo veo allá en Santa Lucía, Doc. Vamos a intentar correr. ¿Se va a animar? Va por los 10, ¿no? Por los 10, vamos. Qué grande, ¿no? Bueno, Raúl, no sé si te voy a ver a vos en Santa Lucía. Corres la carrera nocturna del lunes que viene. ¿Ah, sí? Ya, ya, conmigo no cuentes. No voy a estar acompañándote acá. Bueno, ¿lo podés saludar de parte mía al doctor? Sí, obviamente. Decirle al doctor que es un placer tenerlo en el programa. ¡Uy, qué verosita! Estaba acá, doctor. Dice Raúl Farrán que es un placer tenerlo en el programa. Gracias, Raúl. Ah, bueno, bueno. Dice que gracias, Raúl. Bueno, muy bien, ahora sí. Dios mío, está bien. Bueno, un placer, doctor. Bueno, seguimos entonces en Dinámica y vamos a hablar...